La prensa hondureña se refirió a la CONCACAF Champions League mostrando su enojo porque solo los equipos mexicanos son los finalistas. A continuación, míralo por ti mismo. El problema es que viene otra fase previa a una octagonal de esos 27, ya ahí donde se mezclan los del Norte, los del Centroamérica y los del Caribe. De esos 27 pasan directamente 5 a los octavos. ¿Y quiénes son esos 5 que avanzan directamente a los octavos de final? El campeón de la MX, el campeón de la MLS, el campeón de Centroamérica, el campeón del Caribe, no recuerdo el otro. Creo que el campeón de la League Cup, esa que están ellos creando. Oiga bien, oiga bien, ya tienen 4 los norteamericanos, 3 los norteamericanos ahí. 3. 3. Y la gran cantidad que tienen dentro de esos 27. O sea, prácticamente este torneo está armado para los norteamericanos. Y le van cortando, es cierto, en la CONCACAF o en Centroamérica tenemos ahí 20 equipos. Pero al final solo tenemos 6 y después solo tenemos 1 y después nos eliminan los mexicanos y los gringos y solo nos quedamos con 1. Siempre ha sido así, Marvin. La mayoría de las ocasiones y a ellos los números los respaldan por el hecho de que la CONCACAF Champions, los que normalmente llegan son los equipos mexicanos. De hecho, ni siquiera la MLS, que está por encima de estas ligas centroamericanas, ha podido ser campeón de ese torneo. Por eso es que son los que tienen más peso, por el hecho de que ellos económicamente están mucho mejor y el ritmo y el juego de ellos está por encima. Y al final, ¿quiénes van a clasificar? Ellos, por eso. Los mismos, América, Monterrey, Tigres, Olimpia, Alajuela, Zapriza. Porque imagínense, pongámonos en ese escenario, ¿cómo le van a dar tanta oportunidad sin menospreciar a los equipos del Caribe cuando llegan a la CONCACAF Champions? ¿Qué hacen? ¿Se van goleados? Haga un ejercicio. Póngale tres a Nicaragua, o cuatro a Costa Rica, o cuatro a Honduras, tres a Guatemala, tres a Panamá, tres a El Salvador y dos a Belice. ¿Quiénes van a ser? Olimpia, Motagua y España. Ahí a Maratón que ha estado. Ahí la liga, cada liga, me imagino, va a determinar cómo va a clasificar a sus representantes. Primero, segundo o tercero, no sé, tendrán que buscar los tres porque no los van a nombrar de dedo. Y son normalmente... En Costa Rica... Alajuelense, Zapriza... Si repetimos los tres que están ahorita, Olimpia, Motagua... Santo Guapiles. Alajuela, Zapriza... Herediano, de repente. En Guatemala, Comunicaciones, Municipal, y en donde está el otro... Guastatoya, que está jugando. Guastatoya, pongamos. De Nicaragua, y de Maratón, a clasificar. Dirían que en los mismos, los mismos. Real. Bueno, pero al final son seis. Yo creo, pero imagínense, yo creo que hay una pauta que han montado, ya lo mencioné Eduardo, son los equipos que desde que inició este torneo de dos mil diecisiete, son los que han estado ahí peleando. Solamente en una ocasión, y fue la temporada anterior, donde un equipo de Haití, si no estoy mal, dio la sorpresa y eliminó al Herediano. Se fue a la Conca Champions y se vino goleado. No, es que yo estoy de acuerdo que los caribeños no pesan, no compiten ni con los centroamericanos. Ahí estoy de acuerdo yo. Pero algunos equipos centroamericanos les han hecho frente a los gringos, los han eliminado. Y ya a los mexicanos, pues es muy complicado, es difícil. Inclusive los mexicanos superan a los estadounidenses. Pero de vez en cuando, Marvin, porque en esta última edición, hablábamos de que tanto Olimpia, Alajuelense, Zapriza, se vinieron goleados estos equipos de MLS, los equipos de Costa Rica. Imagínate que este equipo... Olimpia fue el único que fue a ganar a la Azteca y no le gustó. Fíjate que este equipo, este Inter que jugó a Olimpia, eliminó a equipos de Puerto Rico. Imagínate. Con goleadas. Eduardo, el Inter, este Inter de Surinam, quedó subcampeón del Caribe. Por encima de equipos de Jamaica, de Haití. Bueno, el Haití no fue campeón. ¿Qué te podés esperar? Por encima de equipos de Trinidad y Tobago. ¿Qué te podés esperar de los demás? ¿Qué nivel podrán tener? ¿Qué nivel? Entonces, la CONCACAF, esto es pura política futbolística. El hombre quiere quedar bien, quiere seguir en la CONCACAF, quiere ganar votos, quiere ganar adeptos y la única forma es dándole lo que han exigido por mucho tiempo países de bajo nivel. Hoy arranca un torneo de CONCACAF y miramos a ese anciano jugando fútbol en CONCACAF. Un show, bueno, ha sido tendencia. Sí, lo que pasa es que es inclusivo hasta ciertas rondas. Le dan ahí participación a los caribeños y a nosotros ya en la segunda, en el segundo piso, antes de llegar ahí a la terraza donde está el show. A la cena, la cena principal. Ahí agarramos el protagonismo de los centroamericanos. Pero de repente... Ya arriba aparecen los gringos y los mexicanos en su fiesta. Pero de repente ese prestigio lo ganamos de muchos años atrás, no de la actualidad. Sí, porque Olimpia es Olimpia. Y mirar la actualidad del fútbol centroamericano, ya llega a la MLS, tropieza. Llega CONMÉXICO, tropieza. No tanto así, Eduardo, porque los equipos costarricenses y los hondureños han eliminado a los de la MLS. Fíjate que los de Centroamérica se le paran de tú a tú a los de la MLS. Ya contra los mexicanos... No es tan constante. Ahí sí. Son raras excepciones. Es difícil. Raras excepciones de un partido que lo puede ganar por accidente o porque de repente... No, el Olimpia no ganó por accidente, Eduardo. Es que no estoy hablando de Olimpia, estoy hablando de la CONCACAF. Y no estás hablando de los equipos gringos. De la CONCACAF en un todo. Contra los centroamericanos. Un equipo del Caribe viene y se elimina a Motagua. Del Caribe. No, del Esteliz. Algo hipotético. Viene un equipo de Nicaragua. Algo que... Entonces... Como lo que le sucedió al Herediano la temporada anterior, por ponerlo de ejemplo. Pero yo creo que más de los centroamericanos ya ha pasado en varias ocasiones. El Árabe Unido ya lo hizo, ya lo ha hecho el Olimpia. O sea, que sí han eliminado, pero no se mantiene una constancia. Es que no quieren, Eduardo... Quieren hacer una enramada ahí de torneos gringos y mexicanos con la iniciativa... Ya lo tienen. Permítame. Ya lo tienen montadito. Sí, permítame. Con la iniciativa de CONCACAF para que los mexicanos, Eduardo, no se vayan a Sudamérica. O sea, coparles, acapararles todas las fechas para que estén en constante actividad en CONCACAF y no estén pensando e irse a Sudamérica, a la Copa América, a la Libertadores, a la Sudamericana. ¿Qué significa esa parte de frenar a México? En México no lo van a aceptar nunca. Hacer crecer a la MLS. Dinero, dinero, dinero. Dinero, sí. Es que es la gallina de los de oro. Es que los número uno es el dinero. Claro. Los dos. Estados Unidos es el organizador y México es el que genera el billete. Y si no, vámonos a los juegos. Porque a nosotros, como decía mi abuela, nos dan el chingaste. Porque no pesábamos. Económicamente. Económicamente. Ni así se una las televisoras centroamericanas van a poder... ¿Por qué la Copa hoy y la National League se juegan en Estados Unidos? Porque hace el billete. Y aparte por la cantidad de mexicanos. Hasta de hondureños. Allá se juegan premundiales, sub-15, sub-20, preolímpicos, masculinos, femeninos. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.